Se retira el mar y vuelve con todo. Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWoo para todos ustedes. Tenemos imágenes impresionantes de lo que ha sucedido en Venezuela. Aquí podemos observar, queridos amigos, las imágenes impactantes que nos han compartido vía redes sociales diferentes usuarios desde la isla Margarita que se encuentra en Venezuela en donde el mar se ha retirado de manera imprevista, se ha secado el mar unos 20 o 30 metros y luego ha vuelto con una fuerza impresionante moviendo y cortando las ataduras de las balsas que utilizan los pobladores para hacer sus actividades marítimas de pesca o algún otro tipo. Lo que estamos observando aquí en imágenes es un fenómeno sumamente extraño en el cual el mar se retira y luego vuelve con toda la fuerza imponiendo su poder ante los pobladores. Aquí vemos como la gente quedaba sorprendida y perpleja ante un mar que se observaba totalmente retirado. La gente, esto duró aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Ha sucedido en la isla Margarita. La isla Margarita es una isla perteneciente a Venezuela que se encuentra en el mar Caribe frente, como les digo, a la costa venezolana. Vamos a ver aquí. La isla de Margarita se encuentra muy, muy cerca del territorio continental de Venezuela y pertenece a una serie de lugares que se encuentran dentro del límite tectónico de la placa. Aún por parte de las autoridades no han dicho de qué se trata todo esto. En la isla se replegó el mar y volvió con un fuerte oleaje de hasta 3 metros. Los hechos han ocurrido en la tarde del martes 15 de agosto en el estado de Nueva Esparta de Venezuela. El mar se retiró sorpresivamente en el sector de El Guamache y luego regresó con una fuerte oleada, destruyendo las balsas y las ataduras que utilizan los pescadores para mantenerlas atadas a la costa. Tras las fuertes lluvias y vientos registrados en las últimas horas, en la isla Margarita, por el paso de la onda tropical número 30, el mar se retiró varios metros, dejando varias embarcaciones encalladas en la arena. Usuarios en las redes sociales han publicado varios videos que se viralizaron rápidamente, de acuerdo con lo reseñado por el portal Bajo la Lupa. Esto ocurrió en la zona de Pampatar, Juan Griego y Boca del Pozo. De acuerdo con los usuarios, en Pampatar, algunas lanchas quedaron totalmente destruidas cuando el oleaje volvió a su altura habitual. Las personas temen a este tipo de situaciones, debido a que cuando el mar se repliega, es decir, se aleja de la costa, es un posible sinónimo de tsunami. Esto se debe a que, para que este desastre natural se dé, una gran parte del agua se debe concentrar en el mar abierto. Aquí vemos muy claramente, vamos a explicar este fenómeno primero que nada. Para que el mar se retire, tiene que haber una fuerza dentro del mar que traiga el agua. Puede ser una onda sísmica que genere una elevación en el nivel del mar y traiga al mar de la costa. O bien, puede ser, muy claramente, puede ser un fenómeno como una gran tormenta o una zona de baja presión o un gran viento que gire y chupe el agua hacia arriba para que también el mar, una gran cantidad de agua, se concentre en un punto y luego esa misma cantidad vuelva a la costa. La gente está totalmente aterrorizada con esta eventualidad. Hacía mucho tiempo no se veía. Esto suele darse ante la llegada de los tsunamis generados por los terremotos o ante los huracanes que absorben el agua, generando un tipo de sopapa marina, podríamos decirle, que absorbe el mar, va girando y luego, cuando se debilita, lo suelta de golpe, causando olas de 7 u 8 metros. Esto es lo que tenemos ahora de Venezuela. Aparentemente no se han reportado daños, pero sí cuentan y podemos observar en las imágenes como cuando el mar se replegó, la gente recorría la zona en donde se había ido el mar a pie y luego, en el momento de la ola, la gente sale corriendo porque sabía que se venía con todo. Parece un evento que no tiene mucha importancia, pero hay que darle el sentido pertinente a todo esto, sentido común. La fuerza que tiene el mar y el peso y la presión capaz de generar el mar en un evento de estas magnitudes es realmente terrible y ustedes, no sé si algunos han tenido la posibilidad de viajar, de meterse al mar. La fuerza que generan las olas pequeñas son tremendas. Pueden llevarnos a cualquier parte, tanto más adentro de la costa o mar adentro. Esto es exactamente lo mismo, pero cuando viene con olas tan grandes de 3 o 4 metros, tiene una fuerza implacable, capaz de destrozar y arrastrar todo. Luego de que el mar se alejara unos 20 o 30 metros en algunas zonas, ha vuelto con olas de 3 metros, empujando todo y llegando a introducirse, tierra adentro, unos 5 a 10 metros más, debido a la gran altura que traía y a la fuerza con la que esto impactaba. Aquí podemos ver cómo las balsas quedaban totalmente bajo agua y aparte la gente, este es el momento que estamos viendo en pantalla, cuando la gente recorría la zona del mar que se había retirado. Ahí, las casas que se ven detrás, las casas que se ven detrás aquí, estas casas, miren, estas casas, ha tenido problemas debido al fuerte oleaje que logró penetrar dentro de las casas y llegar a causarles problemas a las viviendas con la introducción del agua adentro de la vivienda. Un fenómeno que afortunadamente, según la defensa civil, no ha dejado algún tipo de heridos, de daños, pero sí nos abre los ojos porque la temporada de huracanes está comenzando con toda su fuerza y ahora sí tendremos problemas de esta índole de ahora en adelante porque la fuerza que plantean los huracanes es aún peor con el tema de los oleajes. Debemos estar atentos y prestar atención a todo lo que suceda de ahora en adelante. Así que amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo InfoWall.